Supuestamente las leyes de un país son para todos sus ciudadanos. Es uno de los principios básicos de una democracia. Pero en la práctica esto no es así. Colombia es un país donde hay excepciones, zonas grises y casos especiales que terminan generando impunidad, pues la aplicación de las normas y la acción de las autoridades no se puede dar incondicional ni universalmente. En estos casos las víctimas sienten gran frustración, como nos lo cuenta Clara Marcela Mejía. Si se cree que la ha visto antes es porque esta mujer lleva dos años apareciendo en los medios pidiendo justicia para su hija. Yo pido la extradición, la extradición y que ellos vengan y den la cara y miren a ver qué delito fue el que cometieron. Según la menor, que tenía 12 años, fue abusada sexualmente en agosto de 2007 por dos asesores militares del Plan Colombia, los norteamericanos Michael Cohen y César Ruiz. Ella dice que fue llevada a la fuerza, a la base aérea de Tolima y a la habitación de uno de ellos. Ahí la obtuvieron, la estuvo en harto rato y dicen lo que hicieron con ella, para abusar de ella. Cuando la mamá se enteró, informó a las autoridades y la fiscalía actuó inmediatamente. Determina primero si en efecto la niña había sido víctima o no de una agresión sexual. Y el resultado fue acceso carnal abusivo en menor de edad. Las autoridades reconstruyeron los hechos para confirmar la agresión de la niña. Se logró avanzar hasta establecer quiénes eran los presuntos responsables de esa condesa. Y basados en su testimonio, señalaron a los dos asesores norteamericanos. Y es respecto de esas dos personas que se solicitan la orden de captura. ¿Usted qué esperaba con esa denuncia? Primer paso, que se llevaron a la investigación. Segundo paso, que hubiera una audiencia. Ellos dijeron lo que hicieron, que por qué lo hicieron. Y que fueron juzgados por acá en Colombia. Olga, fortalecida con la orden de captura y la identificación de los victimarios, por un momento sintió que la justicia se aplicaría, pero estaba equivocada. No, es que ellos tienen inmunidad diplomática y son un tocado. Ella se sorprendió al enterarse de que estos extranjeros con acreditación diplomática gozan de un privilegio llamado inmunidad. Es decir, cuando un diplomático, o en este caso un asesor militar de otro país, comete un delito en Colombia, no puede ser juzgado aquí, sino en su patria. La misma inmunidad que gozan diplomáticos colombianos en el exterior. Dando la orden de captura vigente, ahí pudimos actuar. Los dos inmunidades norteamericanos salieron del país a los pocos días, con el expediente que contenía toda la investigación. Situación que el senador Jorge Enrique Robledo rechaza. La inmunidad en estos casos, lo que se convierte es en impunidad de unos militares que cometen crímenes extremadamente graves en Colombia, pero advertamos esto. Si nos imaginamos el peor de los crímenes, el de más agravantes, de esos monstruosidades de películas de horror, ese crimen también tiene inmunidad diplomática y también conduce a la impunidad. Eso es lo que está pasando en Colombia, apoyando a los encuentros americanos dentro de nuestro mismo Estado colombiano. Y nada, hoy comenzó una lucha contra viento y marea, acompañada por el abogado Jorge Gómez. Nos hemos dirigido a la Embajada Norteamericana, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y nadie nos da razón de este proceso en los Estados Unidos. La Embajada Americana respondió a ese último día que si ellos encuentran algún funcionario estadounidense culpable de quebrantar la ley en Colombia, ellos cooperarán con la justicia. Pero agrega que no hay pruebas contundentes para procesar a los dos soldados. Oiga y su hija se alejaron del sitio de los comunidades de hechos y llegaron a Bogotá, donde esperan encontrar alguna respuesta por parte de las autoridades. Que no se vayan con los motos de la base de los comunidades de hechos y llegaron a Bogotá en la calle.